Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo nuevas novedades en Richie Recomienda y en Pantitas VIP Si mas que decir comencemos He agregado a este a un amigo mio de chile Y Pandatuber ha puesto otro canal en Pantitas VIP Asombrame Oficial Asombrame Oficial hace muy buen contenido Mis respetos Espero que les haya gusto el video Recuerden darle like Compartirlo con sus amigos Y suscribanse Si no lo han hecho Si son nuevos Si les encanta suscribirse Hágalo Créanme No se van a arrepentir Hasta aquí se despide el VG Pro Gaming Youtube Nos vemos Hasta la próxima